Tengo, tengo, tengo un plan para mañana Tengo, tengo, tengo las ganas infinitas Tengo, tengo una idea Nos cambiará la vida Y si encuentro a la yoga mirará Que se sienta como un espirota Tengo, tengo, tengo la rabia que agarranta Y creo que me encanta Practico el pesapero Pechuga llorada La vida me hizo el fero Por eso empiezo a peor Los cogeres de atrás Ando, puliándome la herida Ando, ando, tocando desde arriba Y siempre estoy gritando No verás a mi vez Me quedo yo pensando Que a donde vaya Está bien Que me quedo yo pensando Y es que te parezca Me quedo yo pensando Gracias por ver el video